Empatía es ponerse en el lugar del otro a través del sentir. Cuando lo haces, las burlas, las mofas, los insultos, las condenas, todo eso desaparece y surge la compasión, que nada tiene que ver con el victimismo ni con la pena. A muchos les cuesta mirar desde el corazón a los desconocidos porque no ven en el otro a alguien a quien aman. Debido a la separación que nos tenemos, o mejor dicho, que creemos tenernos los unos a los otros, el vínculo emocional no se crea. Y por eso todavía hay gente que puede comportarse con desprecio, con frialdad, con indiferencia, con aires de superioridad, incluso hasta con la desfachatez de hacerlo a la propia cara del prójimo. ¿Pero qué pasaría si esas personas se transformasen en tu padre, en tu madre, en tu pareja, en tu hermano, en tu hermana, en tu sobrino, en tu abuelo o en tu hijo? ¿Cómo te sentirías si alguien los tratara de esa forma, como tú lo haces, ya sea a la cara o a sus espaldas? ¿Te daría igual entonces? ¿A que no? ¿Por qué? Porque no te sentirías bien. Pues a ellos, a los otros, también puedes hacerles daño. Cada vez que te rías de una persona, que la desprecias, que la criticas o que la juzgas por una enfermedad, ya sea física o mental, o por cualquier otra causa, recuerda que podría tratarse de alguien a quien amas. Quizá así, haciendo este ejercicio, despiertes tu empatía y tu compasión por cualquier ser, ya sea humano o no. Porque parece que únicamente reaccionamos cuando nos tocan aquello que consideramos nuestro, cuando en realidad lo nuestro es todo y todos, aunque no seamos conscientes de ello. No sabemos la historia que hay detrás de las personas que no conocemos, ni las lágrimas y las heridas que arrastran con ellas. Así que, ya solo por esa ignorancia, sea amable con ellas, con cualquiera, con todos, sin importar su condición, su aspecto, su estatus, su rareza, su locura, sus dramas o sus delirios. Si es rico o si es mendigo, si huele bien o si huele mal, si es de aquí o de allá. En serio, no cuesta nada. No te olvides de tu corazón, no te olvides del amor, porque eso es lo único que nos mantiene a todos en pie. No te olvides del amor, porque eso es lo único que nos mantiene el amor, porque eso es lo único que nos mantiene. Gracias.